Música 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 estamos viendo a Verito miren la sensación de la Plaza Libertad ahora está bailando sola porque no quiere que ningún bailarín se le acerque quiere bailar solamente ella solita disfrutar del baile qué tal les parece por ahí miren la vestimenta de Verito qué tal les parece miren todo el conjunto bien elegante ha venido Verito a bailar acá a la Plaza Libertad todo el mundo más que clicker como tu digas salta los llores no no las 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 ¡Gracias!